Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para poder auscultar el corazón, pulmones o abdomen de una persona. Te vamos a enseñar los 7 mejores estetoscopios de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el 3M Liedman Classic. Comenzamos fuerte con la marca más importante en el mundo de fonendoscopios, la que ofrece los más profesionales y en concreto, seguramente este es el modelo que verás en la gran mayoría de consultas de médicos. Este estetoscopio que podrás escoger en más de 20 colores es perfecto. Con él podrás escuchar las constantes vitales de tus pacientes a la perfección, detectando cualquier sonido, siendo así perfecto para cualquier ámbito como consultas médicas, urgencias e incluso para mascotas. Cuenta con una campana de acero inoxidable de doble cara y con una membrana de doble frecuencia, lo que permite escuchar hasta el sonido más imperceptible al oído humano y de esta manera encontrar cualquier problema. Si no te crees que es el mejor fonendoscopio y el más vendido, solo tienes que echar un vistazo en Amazon, donde verás que tiene más de 50.000 valoraciones en Amazon y más del 80% de ellas con 5 estrellas. Wow. El número 2, el MDF Instruments MDF 747 XP. Continuamos con un modelo algo menos profesional y por ello bastante más barato que podrás escoger en más de 10 colores y que, aunque no sea de Littman, también es muy bueno. Es ligero, se escucha el sonido a la perfección, duradero, muy resistente y una tecnología muy buena que tiene que no suelen tener los estetoscopios por este precio es la de Safety Lock, la cual previene la perforación del tímpano ofreciendo unos auriculares menos intrusivos. En cuanto a sus valoraciones no están nada mal aunque, como es de esperar, no tan buenas como las del anterior modelo. Ahora bien, debes tener en cuenta que este artículo vale 3 veces menos que el anterior. 10 de 10. El número 3, el STET clásico. Es el turno de un estetoscopio no tan conocido como los anteriores y que es de gama media, por lo que no es ni muy caro ni muy barato. Cuenta con una longitud de 32 pulgadas de cable muy flexible, lo que facilita en gran medida el movimiento al usarlo, con unos acabados en acero inoxidable para que los puedas usar durante todos los años que necesites sin que se te rompan y por la forma en la que están hechos, son muy prácticos. Disponen de 5 años de garantía, por lo que si tienes cualquier problema esta empresa se encargará de arreglarlo. Un modelo muy a tener en cuenta. Bonus, el Procase Estuche Goma. Cuando los médicos se compran un estetoscopio, nunca tienen en cuenta que, cuando no lo estén usando y no lo lleven en el cuello, deben guardarlo en algún sitio. Pues bien, si no sabes hacerlo, puedes usar este estuche que está preparado específicamente para que puedas incluir tu estetoscopio y así evitar tener que llevarlo siempre en el cuello. También podrás meter en el estuche lápices, bolígrafos, jeringuillas o lo que necesites en tu vida sanitaria. Si no tienes uno, ¿a qué esperas para comprarlo? Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el AIS y estetoscopio profesional. Es probable que no estés buscando un estetoscopio profesional, sino que simplemente quieras tener uno en casa por si acaso consideras que es necesario auscultar a tu hijo o a cualquier familiar. En ese caso, te recomendamos comprar uno más barato, como es el caso de este. Tiene todo lo necesario para poder usarlo bien, su membrana, su cabeza plana y su conducto tubular con protección de oídos para evitar perforaciones, además de 24 meses de garantía. Obviamente, no es el mejor del mundo, pero no cuesta ni 10 euros, por lo que te merece la pena. El número 5, el Digiflex negro funcional. A muchos niños les da miedo el médico, eso es una realidad, y no hay mejor manera de acostumbrarlos a la sensación de que les ausculten que haciéndolo tú mismo en casa. Obviamente, es muy probable que ni sepas lo que tienes que escuchar, pero aún y así, si solo es para dar el pego, no necesitas ni siquiera uno que funcione demasiado bien, por lo que este fonendoscopio educativo te vendrá de perlas. Su precio no llega ni a los 4 euros, por lo que podrás comprarlo para educar a tu hijo y sin gastarte apenas dinero. Vaya ganga. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el MDFMD1. Entramos en la recta final del vídeo con otro fonendoscopio de la marca MDF, que no hemos podido evitar e incluir por su excelente calidad. A diferencia del que hemos visto antes, este sí que es completamente profesional, cosa que se refleja en su precio. Ahora bien, lo merece completamente. Con más de 15 colores y una calidad excelente, este es el claro competidor dentro del material sanitario de Lidman Classic. Dispone de doble seguridad, está fabricado con un 100% de acero inoxidable y sus valoraciones en Amazon son excelentes. Deberías echarle un vistazo. El número 7, el estetoscopio de doble cara Ucoco. Finalizamos esta lista con un fonendoscopio bastante barato que no te dejará indiferente, un estetoscopio de doble cara que se puede usar para auscultar cualquier parte del cuerpo y es adecuado tanto para hospitales, escuelas, clínicas o uso doméstico. Es un modelo bastante desconocido, por lo que si lo compras ahora te ahorrarás tener que pagar por el prestigio y por la marca alrededor de estos artículos que tienen algunas empresas. No podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estos son los 7 mejores estetoscopios de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.